¿Dónde está la mujer que sabe manejar? Activa la mano a las mujeres que saben manejar Manejan al marido como a plato, ricos, viva la mano ¡Y eso! ¡Bailemos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Vamos a esa mañana bonito, bonito! ¡Vamos a esa mañana bonito! Tienes, cuartoneanos, espectadores, si los líos ¡Cómo se baila! ¡Baila, bonito, luca! ¿Quién es los que gustan las palabras? ¿Quién es los que gustan las palabras? Mundoavi, sobretú desirable ¿Dónde está el Zampico? Zampico, Zampico, Zampico Mis amigos de Sobrero ¿Dónde están los caballeros de Sobrero? Zampico, Zampico ¿Dónde están los garriones de la fiesta? ¿Dónde están los garriones de arriba? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¿Dónde está la familia hija de Toreto? ¡Toreto! ¿Dónde está bailando arriba? ¡Arriba, Moreno! 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 ¡Allevar yo vivo en el vaso! ¡Me van a seguir! ¡Venga!